El Corazón de la Cámara en un momento importante para la institución, en el sentido de que 100 años no los cumple cualquiera. Sin embargo, a mí me ha tocado ver un poco de este último proceso desde afuera, y he notado que hay muchísima riqueza en todo sentido, humana, cultural, por supuesto, histórica. Me ha tocado ver a la Morenada Central Orulo fundada por la comunidad Cocali, desde la elaboración de un libro, un libro que empezamos a producir hace 7 años atrás. La intención no era llegar a un centenario y decir, este es el libro del centenario. No, la intención original era recuperar historias de vida de personas que entregaban su tiempo, su voluntad y su cariño a una institución de manera desinteresada. He tenido la oportunidad de conocer personas tú a tú, y conocer sus historias y sus aportes. Créanme que hay más de lo que nosotros pudiéramos creer debajo de esta Morenada, que lo que simplemente se ve, y es lo que decía Uriel. De pronto aquí hay el trabajo de muchas personas desinteresadas que no brillan, y creo que en realidad son las más importantes, porque no hacen las cosas por salir a decir, yo soy hijo, nieto o soy fundador. Creo que más fundador es aquel que construye que el que simplemente se quiere mostrar. Y ahí aprendí que si bien la hermandad venía por sangre, también se hacía por voluntad. Y creo que el libro que estamos presentando hoy, que es Okani, más allá de la Morenada Central, precisamente porque esto nos ha demostrado que no gira solo en torno a la sangre, sino también gira en torno a lo que está más allá de la Morenada, que es la actitud y el espíritu mismo, trata de reflejar, refleja siete años de historias y de personas que tuve la oportunidad de conocer, pero que en el camino, algunas de ellas ya se han ido. Y creo que el valor de este documento se ha reflejado en la oportunidad que hemos tenido de guardar algunas historias más. Siento que es un momento de mucha alegría para mí, en el sentido de que no solo estamos presentando un libro, sino que tuvimos la suerte de contar con unos devotos pasantes gigantescos, en el sentido de apoyar cualquier voluntad sin ánimos políticos, sino el simplemente hecho de construir Morenada. Cuando fuimos convocados por la señora Silvia Delgado, a quien agradezco a nombre de mi grupo, por la confianza depositada en nosotros. Cuando ella nos propone y dice, tenemos que hacer la antología, ¿Qué hicimos? Tuvimos que elegir las canciones más clásicas para formar parte de cinco tracks, cada track de tres canciones. En realidad se grabaron catorce morenadas y un pisa. Se destaca en este mix, o en esta antología, las composiciones de un gran, José Hacha Flores. No podía ir menos otro gran, Juan Tintia Pasa. Pero no utilizamos mucho las canciones de Juan Tintia Pasa. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque las canciones de Juan Tintia Pasa todavía son vigentes. Las canciones de Juan Tintia Pasa son vigentes. Muchas de ellas. Por ejemplo, no podíamos meter a poco cerrado a una antología, porque esa canción es demasiado, demasiado rastral. Ha sido muy difícil, pero sin embargo, esperamos que el resultado de este trabajo, que nos ha llevado también bastante tiempo, tuvimos que sacar algunas canas a nuestra amiga Silvia Salgarro, por los retrasos, por nuestros viajes, el trabajo que tenemos con la primana. Esperemos que el resultado sea del agrado de todos y cada uno. El día de hoy estamos presentes para hacer entrega a la Morenada Central Oruro Fundada por la Comunidad Cocánez todo este trabajo que se ha realizado. Claro, el día de hoy hemos hecho la presentación de la antología del centenario de la Morenada Central Oruro Fundada por la Comunidad Cocánez. Igualmente, el libro del centenario de los Cocánez, más allá de los 100 años, donde mostraremos nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra fe y devoción a la memita del socavón también, de esta gran institución que es la mejor del mundo. Estamos iniciando el día de hoy con los festejos zumbo al centenario. Les hemos invitado no solamente a nuestros hermanos fraternos de los Cocánez, sino también a todo el departamento de Oruro, para que nos acompañen el 29 de noviembre, aniversario de nuestra Morenada, en el gran concierto, el gran festejo a nuestra institución, en la avenida Cívica, desde horas 18, queda cordialmente invitado a toda la ciudadanía de Oruro. Ojo cerrado, te he querido, sin pensar mil veces, me doy a mi suerte, ojo cerrado, te he querido, sin pensar mil veces, me doy a mi suerte, el amor es miedo, así es la vida, pase lo que pase, sin llorar corazón, te juro mi amor, sin llorar corazón, te juro mi amor, sin amor en mitad, cocaño soy, con amor y pasión, y juro mi amor, sin llorar corazón, te juro mi amor, y juro mi amor, sin amor en mitad, cocaño soy, con amor y pasión.